Música Sin ti, si no te tengo aquí, te necesito para ser feliz Oh baby, no sé, no sé, te voy a hacer sin ti Sin ti, si no te tengo aquí, te necesito para ser feliz Oh baby, no quiero decirme adiós Oh, no quiero decirte, no quiero decirte, no quiero decirte adiós Oh, no quiero decirte, no quiero decirte adiós Música Me siento ausente, caminando por la vista al frente Buscándote en los lugares donde tú eras frecuente Porque mi mente no, no voy a olvidarte No he podido sacarte de mi corazón Y aquí solo quedó, no dejó de mí, una historia sin nombre Y el viento se llevó Solo me queda callarte, solo me queda esperarte Y en el mismo lugar donde me dejaste Si no sé, no sé, te voy a hacer sin ti Si no te tengo aquí, te necesito para ser feliz Oh baby, no sé, te voy a hacer sin ti Si no te tengo aquí, te necesito para ser feliz Oh baby, no quiero decirte adiós Oh, no quiero decirte, no quiero decirte No quiero decirte adiós Oh, no quiero decirte, no quiero decirte Díselo, Santi Cinta de mamacita que me muero, ya ni la espero Como todo tu caballero Porque yo dejaría que sacarte mi dinero No me digas que te ofcina, te llena el bandolero Te quiero, mamacita rica, no sabes que yo te quiero Adiós de lo que diga, todo siempre te doy Aquí seguido esperando, este es tu combo y enamorado No sé, no sé, qué voy a hacer sin ti Si no te tengo aquí, te necesito para ser feliz Oh baby, no sé, no sé, qué voy a hacer sin ti Sin ti, si no te tengo aquí, te necesito para ser feliz Oh baby, no quiero decirte adiós Oh, no quiero decirte, no quiero decirte No quiero decirte adiós Oh, no quiero decirte, no quiero decirte adiós Llegó tu voz otra vez, llegó tu voz otra vez Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso